Trozos de vida, trozos de radio, Manolo Garrido. Le pregunto a nuestra siguiente invitada, que se llama Xenia, ¿cómo le va la vida? Pues de momento me va bien, Manolo. Bien, muy bien, muy bien, estupendo, fantástico. A ver, a estar haciendo una cosa que me apasiona, yo creo que muy bien. Hemos empezado a dar pasos bien. Además en tu expresión se aprecia la felicidad, la satisfacción de decir, vamos por el buen camino. ¿Sería esa una expresión? Si tú me llegas a decir hace dos años que ahora estaría aquí, con tres canciones, es que me quedaría un poco en shock y preguntándome, ¿qué estás diciendo? ¿Dónde vas? Es como, wow, lo lejos que estoy llegando, no me lo creo a veces. Oye, si tuvieses que hacer un post ahora de Instagram con esa imagen tuya, que ahora mismo estamos conversando y tú estás en primer plano y de fondo a ti hay una serie de trofeos, una serie de objetos que están vinculados lógicamente a tu carrera. La imagen serías tú, ¿no? Ahí con el pelo recogido, con los pendientes, con un moño, tal y cual, espléndida. ¿Cuál sería el texto, el pequeño texto para que la gente diga quién es Xenia, quién es esta mujer, de dónde viene? A ver, yo primero empezaría con mi lema, que es Keep Shining, que básicamente sigue brillando, porque siempre, desde que empecé, en 2018 más o menos, a bailar ya más profesionalmente, el camino no ha sido siempre tan fácil como parece. Entonces, cuando estaban los momentos de más bajón, digamos, siempre decía, no, pero es que tenías de seguir brillando, es de continuar, has de coger fuerzas y te vas para adelante. Entonces, Keep Shining sería como empezaría este texto y después pondría, no tengas miedo a ser diferente. Exoce tal y como eres y si la sociedad no te acepta, pues, crea un nuevo estándar. ¿Te has acostumbrado ya a escucharte? Ya cuando te escuchas, después de, en fin, cocinar toda la canción, repasarla, hacer el vídeo y una prueba y este retoque y este retoque, cuando la oyes en conversaciones así como, por ejemplo, ¿estás acostumbrada, Xenia, a escucharte o todavía te suena diferente? No, no, ahora ya sí. La primera canción sí que me era muy raro escucharme cantar. Era como, era una sensación rara porque, claro, nunca lo había experimentado, pero ahora esa tercera, después de tanto que hay como VAT que las tenía en repeat 24 horas porque tenía también que hacer los bailes y todo eso, ya esta ardor ya se me ha hecho normal. Lo que conviene destacar y yo lo quiero compartir con los oyentes es que mientras escuchábamos esta parte del ardor, que es un momento central de la canción, Xenia estaba agitándose, moviéndose al ritmo de la melodía. Es decir, es imparable, ¿no? Es decir, no solo porque forma parte de ti, sino porque es una música, una pieza que invita a que se te vayan los pesos o se te vayan el cuerpo. Ya suelo escuchar como las trombetas de fondo, los tambores, es como que el cuerpo ya te está pidiendo bailar. No es que tú quieras, sino que te lo pide. ¿Xenia es una cantante que baila o una bailarina que canta? Buena pregunta, ¿eh? Aquí me has pillado, pero yo diría que empezó siendo una bailarina que cantaba y ahora está siguiendo y trabajando para convertirse en una performer, que yo considero como una persona que baila y canta al mismo nivel. Lo que pasa es que tú sabes que cantar y bailar simultáneamente es complejo, es difícil, porque, en fin, tienes que conjugar, sobre todo cuando lo haces en directo, ¿no? O sea, en un clip es más fácil porque paras, empiezas, paras, empiezas, suena la música de fondo, pero en los directos, claro, la sincronía, el esfuerzo físico, el diafragma, mover todo eso es complejo, ¿eh? Es difícil. Sí, sí. Te quieres buscar un balance entre bailar y cantar. Claro, hay pasos que tú si los haces con mucha fuerza, claro, no te da para cantar. Entonces, a la hora de hacer las actuaciones en vivo, has de buscar siempre este equilibrio de que habrá un momento en que tendrás que parar un poco de bailar para darle a esa nota o un momento en que tendrás que parar de cantar un poco para darle a ese momento de baile. Esto que hemos escuchado, Ardor, forma parte de este tercer disco, tercera grabación formal, nueva, exclusiva de Xenia, aunque ella tiene un background, tiene un historial de una serie de piezas que yo les invito, yo os invito a que visitéis el perfil que tiene en YouTube, donde ahí se puede encontrar una variedad absoluta desde los inicios a cómo va evolucionando. Porque tú, claro, tú te has curtido haciendo covers, es decir, haciendo canciones conocidas y haciendo las tuyas. Eso también tiene su momento de dificultad porque quien más, quien menos, si conoce la canción, la compara, ¿no? Dice, mira, esta está... Sí, sí, sobre todo cuando empiezas en todo esto, que hubo también un boom muy grande en 2019, más o menos. Claro, al hacer una canción que no es tuya, claro, la gente siempre va a comparar con la original. Y hay gente, pues, que aprecia lo que has hecho y, ostras, pues mira, le ha puesto aquí su toque que lo ha hecho como diferente y a otra gente, pues, que no le gusta. Bueno, pero a gustos colores, la verdad. Hay de todo. Xenia, ¿cómo empieza todo esto? Es decir, tú te cansas, entre comillas, de ver imágenes, de ver vídeos, en tu casa te van orientando a la música, los amigos, las amigas, te despiertas un día y coges una escoba y empiezas a cantar o... ¿Cómo es ese minuto cero o ese minuto uno? Bueno, Manuel, es muy interesante la historia porque yo de pequeña siempre he tenido esta pasión por todo el baile, pero a mí esta cosa de cantar también me gustaba, pero como pensaba que no era buena y que no me podía, pues, dedicar al canto, siempre tiré para el baile. Entonces empecé a hacer esta... Bueno, fue una academia de baila, la Coco Comín, y allí, aparte de hacer baile, también empecé a hacer canto. Y yo estaba haciendo K-pop en la calle, bailando, y en una de las canciones llevaba, literal, tres clases de canto, tres. Y, pues, cogí un día y una de mis artistas favoritas, que se llama Jessie, sacó una canción y dije, ¿y por qué no la canto tan bien? Y, bueno, aquí veo una productora que es la... Bueno, Sten Productions, que me dijeron, oye, mira, que hemos visto tu vídeo este que estás cantando y nos suena bien. También hemos visto los otros vídeos que tienes de los bailes, la verdad es que nos interesa y nos gusta lo que haces. Entonces, ven un día al estudio y te vamos a hacer una prueba para ver cómo cantas en vivo. Y te plantaste en Sabadell, ahí, con los hermanos Sten, con Toni, Chaski, y Sten, ¿nerviosa, inquieta, preocupada, angustiada? Muy nerviosa, y le dije a mi madre, mamá, mira, es que no se puede salir de esto. Y me dijo mi madre, Xenia, no te preocupes, si te dicen de mejorar algo, lo haremos. Tú ve a por que te digan cómo solucionar este problema y cómo mejorar. Bueno, que entré y, Manuel, es que salí con un contrato, que si me quede... Perdona, que yo venía aquí que me dijeras en qué de mejorar, no que si quiero hacer canciones. Y bueno, y aquí empezó la aventura. Además, con productores con una trayectoria muy importante, o sea, muy destacada, de miles y miles de grabaciones y por situarnos en lo que quizás la gente conoce más popularmente, productores de Operación Triunfo, de todas las academias, de todas las ediciones, y por sus manos han pasado distintas artistas. Con lo cual, el hecho de que tanto Chaski como Toni fuiste a hacer la prueba y ya saliste con un contrato de abajo del brazo, es una muestra de que tu capacidad, tu talento, era evidente. Con lo cual, saliste contenta, satisfecha, ilusionada, pero preocupada también por lo que venía a continuación, porque claro, hasta ese momento tú lo hacías por pura diversión, por estar con los amigos, por pasártelo bien, pero claro, a partir de ahora ibas a tener a unos profesionales que te iban a ir marcando, que te iban a ir corrigiendo, y esto, amigo, no siempre es fácil. Claro, al principio estaba muy emocionada, ¿no?, por empezar todo este proyecto, porque digamos que no soy un artista como conocemos de aquí. Es decir, yo me baso mucho en el K-pop, en decir, la estética, que las coreografías tienen baile, los vestuarios, y una cosa que también es muy común ahora en el mundo, bueno, en el K-pop, es que hay una historia principal, ¿no?, de los artistas o el grupo, y las canciones se van desenvolupando a partir de esta historia. Entonces, si os fijáis, los tres vídeos están conectados entre sí. Por ejemplo, el final de Kigai es casi igual que el final de Ardor. Se ve como estoy yo girada, o que yo me estoy mirando un espejo, y que la persona que está en el otro lado del espejo es diferente, no es la misma persona. Hay una historia general, y después van saliendo las canciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Son dos registros diferentes, una cosa es cantar y otra cosa es rapear, acompañar, arrastrar ahí las palabras. ¿Dónde te sientes más cómoda? ¿Cantando convencionalmente o arrastrando ahí las palabras? Yo es que te veo, te veo, o te aprecio muy suelta cuando rapea, muy suelta, muy suelta. Bueno, empecé con, o sea, yo creía que el canto era lo que iba a ser más fuerte en mi persona, pero me he sorprendido con la capacidad de rapear que tengo. O sea, me veía más baja de lo que en realidad estoy viendo. Pero, no sé, yo creo que está como rape 60%, canto 40%. Esto que escuchamos es el Kigai, que es la primera grabación formal. Claro, tú hablas del K-pop, claro, eso tiene unas connotaciones territoriales de Oriente, ¿no? Tu vinculación con Oriente, con Corea, con Japón y tal. He leído por ahí que tú tienes una corriente de simpatía, llamémosle así, porque además tus padres también han tenido alguna relación y esa relación con Oriente a ti te ha facilitado el que, en fin, te ha resultado más cómodo, más sencillo o más próximo. ¿Es así? Yo, bueno, he tenido la suerte de poder viajar a muchos sitios y sobre todo la zona que hemos viajado e investigado más y descubierto más es la zona de Asia, oriental sobre todo. Hemos ido a Japón, a Vietnam, a China, a Corea. Y esto, bueno, empezó porque mis padres hacían muchos viajes de negocios y de empresa, sobre todo a China y a Corea. Entonces, pues, claro, cuando eres pequeña, que siempre te estén diciendo, no, es que ahora la mamá se va dos semanas a China y después se va el papá dos semanas a Corea. Es como, claro, ya es muy familiar, ¿no? Estos nombres. Entonces, cuando fuimos más grandes, mi hermana y yo, y nos preguntaban dónde queríamos ir, pues dijimos, ay, pues, ¿dónde van el papá y la mamá tanto? De viaje, de negocio, pues queremos ir a ver esos lares, cómo son. Y esa es la historia. Pero esta forma de cantar, ese estilo, esta singularidad musical que tiene el K-pop, ¿lo descubres aquí o lo descubres en estos viajes? ¿O en esos viajes te lo confirmas más porque tienes la posibilidad más de palpar algo? Lo descubro aquí cuando tenía, bueno, 12 años. Bueno, iba a sexto de primaria, eso me acuerdo. Y estuve una temporada escuchando música de, bueno, del K-pop, pero yo no sabía que era K-pop. Después hubo una temporada que lo dejé, no sé por qué, no me acuerdo. Y después, con BTS, en 2017, volví. Porque fueron a unos premios de América y yo me pregunté, ¿quiénes son? Porque han ganado un premio, pero no me suenan de nada. Entonces me investigué y me metí ya otra vez en el mundo del K-pop. Y a partir de ahí, tu facilidad o tu simpatía hacia lo oriental se ha ido concretando en más cosas. Le dije a mí que tu simpatía por los idiomas que andan por ahí también se ha ido concretando, ¿no? Bueno, Kigai, la palabra es en japonés. Y en Kigai y Bat canto en partes en coreano. Entonces, ¿qué es lo que me gusta? Esto me viene de que, bueno, de que empecé con esto del K-pop. Y después, pues empecé a cursar la carrera de estudios de Asia Oriental en la Universidad de Barcelona. Y allí empecé a hacer chino y después me apunté a clases de coreano. V, A, B. ¡Vamos! 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 Cuando te escuchas ahora estas dos primeras grabaciones, les tienes el cariño de ser las primeras o las oyes con un oído más exigente que en el momento cuando las grabaste. O simplemente están hechos, representan el momento en que lo grabaste y ya está. Y ya está. Hubo un punto que sí que lo escuchaba y decía, ostras, es que lo podría haber hecho mejor, no sé qué. Pero ahora, sobre todo, me pasa mucho con Kigai que la escucho y digo, ¡buah, sí, qué canción, eh! ¡Wow! Y bueno, Bates, que hay cosas que yo ahora digo, ¿cómo hice esto? ¡Qué bien que suena! Oye, tu vestuario, tu outfit, que está muy presente, además lo cuidas mucho, ¿eh? Lo cuidas mucho. De hecho, mirando tu perfil en TikTok y en Instagram, claro, en TikTok ahí lo que tienes es una gran creatividad, ahí es un transformismo absoluto, ¿eh? Es más de escaparate, ya que no son imágenes en movimiento, ya el planteamiento es diferente. ¿Esa creatividad con el outfit también es innata en ti desde siempre, o sea, desde bien pequeñita, o te han ido orientando, tú has ido descubriendo con el paso del tiempo algunos estándares? A ver, yo creo que esto lo he tenido desde pequeña, pero hasta hace dos, tres años no lo he empezado a explotar. Sí. Porque sí que, por ejemplo, con los vestuarios de patinaje ayudaba un poco a mi madre, pero ella era la que básicamente pues ponía todo, toda la creatividad, ¿no? Digamos, entonces yo recuerdo que para un vídeo, bueno, un vídeo de YouTube, pues hubo unos pantalones que yo quería pintar porque los quería hacer diferentes y allí es cuando empezó como todo esto de la creatividad de, sobre todo, pintar la ropa. Porque lo hice y dije, pues no se me da tan mal. Y en tema de los vestuarios empecé intentando copiar o llevarlos más similar al original y bueno, y a partir de aquí pues mis dotes de seguir creando cosas y cosiendo, que eso también me ayudaba bastante mi madre en coser porque no se me da muy bien. Pero en todo lo demás sí que he ido desenvolviendo esta faceta. Oye, y en TikTok esas piezas que hay que tienes como una doble personalidad, ¿no? Apareces con un aspecto, apareces con otro, en fin, eso te lo preparas mucho, es decir, lo guionizas mucho o simplemente te dejas llevar con una idea que tienes en la cabeza o eso es fruto de, en fin, de un trabajo también de una cierta elaboración o es pura espontaneidad. A ver, hay algunos que sí que son bastante elaborados. Currados, 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 ¿no? Son currados. De pensar, pero hay otros que no. Por ejemplo, uno que hice en un espejo que básicamente era que me apoyaba y cambiaba, lo grabé en media hora y tuvo como 300.000 likes y yo, ¿pero qué es esto? Y otros que estoy como más de mediodía, pues, haciéndolos, grabándolos y bueno, hemos de contar más las horas de editarlos y también pensar la idea que después no tienen ni 10.000 me gustas y yo, ¿pero qué ha pasado? Así que, bueno, hay de todo. Xenia, el papel de las redes sociales es fundamental, ¿no? Es un gran escaparate y ahora mismo la popularidad de un artista se mide no solo en los plays que tenga sus canciones en las distintas plataformas audiovisuales, sino también en la comunidad que se genera especialmente por tu target en TikTok y en Instagram. Ahora, ¿estás muy pendiente de la interactuación? ¿Estás muy pendiente de cuántos likes tiene un post que hayas puesto? ¿O simplemente lo colocas ahí y eso tiene vida propia y de vez en cuando lo miras? ¿Estás ahí muy pillada por el éxito o la repercusión o no que tenga algún post? Una pregunta, ¿eh? Esto antes sí, pero desde principios de este año más o menos dije, esto no puede ser que las redes sociales estén tomando como parte de mi vida. Es decir, es una cosa muy importante de diferenciar el mundo virtual y el mundo real. Entonces, he intentado buscar este balance de, sí, que pues cuelgo y miro a ver qué tal van los vídeos o las fotos o lo que cuelgue, pero no me obsesiono de, ay, ¿por qué este no ha tenido tantos me gustos? No sé qué, no sé cuándo. No, eso ya no digo, bueno, pues no ha tenido. Pues a la próxima será. Y continúo para adelante. Oye, ¿y tu familia cómo ve toda esa, tu evolución, tu camino tan elevado que va subiendo, que va subiendo, que va subiendo? Decías al inicio de la conversación que si alguien te hubiese contado que hace tres años estábamos conversando aquí y ahora con tres discos en el bolsillo, por ejemplo, de alguna manera, te parecería poco creíble. ¿En tu familia cómo viven todo ese crecimiento profesional? Pues todos están súper orgullosos de mí, ¿no? Es que las sonrías que tenía en la cara cuando me ven, suelto de actuar en vivo. Por ejemplo, el otro día fui a una actuación a las Cucharas de Asán y viven mis abuelos y las caras que tenían cuando salí, es que fue una cosa muy especial para mí, pero desde el principio, yo creo que si hace tres años le hubieras preguntado a alguien de mi familia si triunfaría o me veía en este camino, yo creo que la única persona que viviría, sí, mi madre. Mi madre desde el minuto uno ha sido la que básicamente me ha empujado a hacer las cosas que antes me daban miedo. De hecho, tu madre aparece en los créditos de algunos de los clips como asesora o como creadora de según qué aspectos del outfit y tal. Iván Segura, que también está presente la coreografía de los tres vídeos, claro, porque son vídeos muy visuales, son canciones que tienen el ritmo, que tienen la melodía, que tienen ese encanto, pero son piezas que invitan a bailar y, claro, lo que hace Xenia es arroparse de una serie de bailarinas y darle a eso una coreografía muy atractiva, muy atrayente, muy pegada a lo que se lleva ahora. ¿Qué tal con Iván? ¿Quién cede más a la hora de proponer? ¿Él te propone? ¿Tú aceptas? ¿Tú matizas? La primera canción sí que yo no tenía mucha idea porque, claro, él tiene mucha trayectoria en temas del baile. Entonces, en la primera él puso todo como la materia, la chicha, digamos. Y en Bad, básicamente también yo di algunas ideas porque, por ejemplo, hay un símbolo, una forma de la mano, que es como una serpiente, que esto está presente en todos los vídeos. Entonces yo pues dije, ay, pues a mí me gustaría hacer esto para simbolizar, no sé qué. Y en Ardor así como he empezado, como yo también estoy tomando clases y estoy como aprendiendo un poquito más de diferentes estilos, pues pasito a pasito en cada canción voy metiendo un poquito más mis ideas. Pero él es la mente brillante que al final acaba poniendo todo. Y llega el momento, llega Ardor. Este es Ardor. es la nueva canción de Xenia con un vistoso vídeo, refrescante vídeo, piscinero, muy juguetón, con globos, con gente ahí que se tira del agua. Es muy divertido. Se nota además, se aprecia, Xenia, que en la grabación os lo pasasteis bien, porque la expresión de todas las personas que participan ahí es de satisfacción. Es decir, esto es una fiesta, ni más ni menos, es una fiesta. Encima, allí hay parte de mis vecinos. Los demás también son amigos del que grababa. La casa es de la tía del que grababa. También hay extras que son gente que estaba con el tema de las luces, con el tema de la decoración, que después se tuvieron que cambiar de ropa para meterse en el vídeo. Así que fue todo muy casero y muy, digamos, low cost. Porque de momento no hay mucho de esto. En algún futuro sí, pero de momento hemos de espalarnos con lo que tenemos. ¿Eres consciente, Xenia, que formas parte de esta generación que sabe lo que quiere, que está estudiando, que ha estudiado, que se ha formado en esto de la música? Es decir, ¿eres consciente que formas parte de esa jornada que se manifiesta con distintos nombres y de distintas maneras? Es decir, que no es solo tu voluntad que quieres ser artista, que quieres dedicarte a esto, sino que hay un trabajo de formación, empezando por el baile, a ponerte en manos de profesionales de la producción, como son los hermanos Xenia. Eso pesa, es decir, no solo es la voluntad, sino esto es un esfuerzo, es un trabajo, es un ir hacia adelante poco a poco, pero trabajando. Sí, sí, porque, por ejemplo, en temas de producir, yo no tenía ni idea. Y ahora, pues gracias a estar trabajando codo con codo con Shasky, pues voy aprendiendo cositas. Y también, yo pregunto mucho, digo, ¿y esto qué es? ¿Y esto cómo se cambia, por ejemplo, el tono? ¿Y cómo se cambia la velocidad del BPM? Y bueno, que aprendo muchísimo con él. Yo, cuando estoy con él y estamos produciendo, producimos la canción, pero es que es también una masterclass para mí, así que me siento muy afortunada. Y el proceso de creación, porque hay algunas de las canciones que están hechas a dúo entre Xenia y Shasky y Ten, es decir, ¿cómo es ese proceso de creación? ¿Es la melodía es tuya, la historia es de él, o es un mix, le mandas un mensaje de voz, él te lo retoma, o en fin, ¿cómo funciona eso? La pregunta es, ¿en cuál de las canciones? Porque el proceso de producción de las tres ha sido completamente diferente. Claro, claro. Tema de historia, siempre la traigo yo, porque las letras sí que las hago yo, y tiene una parte de imaginación, digamos que es como esta historia que estoy creando, que no es para meterme mucho, pero hay como una Xenia que es buena, digamos que es como la más pura, y después hay una Xenia que es mala, que es como la más oscura, y después hay unas cajas que tienen relación con la sociedad y las virtudes y los pecados de esta, y entonces es como que vamos a investigar pues todo esto con las dos Xenias estas en un camino largo. Entonces, a partir de esta parte de imaginación en la letra, también está la parte de realidad, en la cual expreso también cosas que yo he vivido, mis experiencias. Entonces, como hay un mix de estas dos cosas. Y después, en tema de la música, en Kigai, sé que yo le di ideas, y él hizo la instrumental, y yo después puse la letra. En Bad, sí que yo me inventé una melodía con la letra, y fue al estudio, y la canté sin música ni nada, y después se creó la canción a partir de lo que le canté. Y Ardor, yo busqué los sonidos, entonces se los presenté, y le digo, mira, quiero esto, que sea más o menos esta idea así de verano, con esta melodía. Entonces, a partir de eso, pues, él empezó a crear, y entonces juntos la hemos estado cocinando. Es decir, que tienes tu camino mental trazado de cuál... ¿Por dónde te vas a mover? ¿Por dónde te quieres mover en tu carrera profesional? Sí. ¿Sí? ¿Y te dejas aconsejar por quién, Xenia? ¿Por quién te dejas aconsejar? Por Shasky. Sí. Y por mi madre. Y por tu madre. Por cierto... Y también por amigas que no están metidas en este mundo. Sí. Porque en tema de las canciones, pues, no sé si voy bien tirando para un lado o para otro, entonces yo le pongo una parte, y le digo, vale, ¿qué opinas de esto? Y ya, sin tener ni idea, me dicen, bueno, pues, ay, pues, me suena bien, ay, pues, no sé, me suena un poco pobreo, le falta como un sonido de pum, 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 ¿no? Entonces, a partir de estas opiniones, después ya vamos hacia la correcta. Se llama Xenia, viene con este ardor, que es su última producción. Xenia, enhorabuena por el trabajo. Gracias por compartir este ratito con nosotros. Éxitos, muchos éxitos. Muchas gracias por tenerme aquí. Muchos éxitos, Xenia. Gracias, Manolo. Más trozos de vida, trozos de radio, en manologarrido.com. Gracias, Manolo. Gracias por ver el video.